Muy bien, nuestro amigo DJ Pradón es nuestro corresponsal, exclusivo, nuestro crítico, feroz, Bordaz, que va a las obras y luego hace unas devoluciones que te agarrá de la butaca. No perdona. A ver. Estás ahí con esa cara, DJ. Ay, Dios mío. El dedito. ¿Cómo estás, querido? No te pusiste gorrito. Estás dispuesto a todo, ¿no? ¿Cómo va, chicos? Hola. ¿Qué fuiste a ver? ¿Cómo andás? Hola, Rodrigo. Hola, Carlita. Hola, Bombas. Acá en Mar del Plata con este día fabuloso. ¿Cómo lo ven? Qué calor, Mar del Plata. Muy bien, espléndido. ¿Cuánta gente? ¡Repleto Mar del Plata! Está lleno, ¿eh? Estuvimos por separado con Paula Varela y ella estuvo por su lado. Ay, amor, juntate conmigo. No me hagas, no me limpies. Ella estuvo por el mío. Vi algunas cosas, lo que pude ver, no tuve oportunidad de ver demasiado, pero me encantó el espectáculo de Flor de la B, me encantó. ¿Y fuiste a ver desnudos también? Sí, y fui a ver desnudos, aparte. Y notaste que están muertos de miedo en los teatros con DJ Pradón acá en Mar del Plata, Rodrigo. Es lo que decían todos. Por favor, no manden a ese hombre que lo destruye. ¿La fuiste a ver a Fátima? Viste a Fátima vos, claro. Chicos, sí, fui a ver Fátima es mágica. La propuesta de Fátima Flores que el año pasado ya presentó en Carlos Paz con muchísimos premios y durante el año también en Buenos Aires. Y viene aquí a la temporada 2020 con mucha fuerza, porque como saben bien es la número uno y si no es la número uno es la número uno y un touch, porque la verdad que acá la está rompiendo con dos funciones diarias. Fátima Flores es mágica. Y les cuento por qué yo creo que es una particularidad que tiene, que la tiene tan en los primeros puestos. Y es la propuesta que hace ella desde lo teatral. Tiene una banda muy importante, tiene grandes coreografías y tiene buenísimas pantallas multimedia. Y creo que eso hace que la diferencia de la gente al momento de ir a comprar una entrada. con esta propuesta que hace, que también es de la partida el Mave Manuel, que nos trae lo mejor que quedó de los 90 aquí directo al 2020. ¿Eso es bueno, Manuel? ¿Eso es bueno? ¿Qué es bueno de los 90? A ver, nos queda claro si es bueno o es malo. ¿Puedo decir que son trubos que hacía ya para esa época? Exactamente, es exclusivo y es lo más cerquita que podemos estar desde Las Vegas, acá en Mar del Plata, chicos. ¡Cara, mi amor! Es un talentoso, Manuel. Bueno, a vos te gustó. Bueno, Fátima que no para, no para de ponerse peluca a ser personaje. Debe ser, conociendo a la Fátima, está en el escenario todo el tiempo. Como ustedes vieron bien, Fátima se da todos los gustos. Es un one woman solo show, como dicen los americanos. ¡Ay, Dios mío! Y ella, claro, claro, y ella, como dicen muy bien, cambia todo el tiempo, se modifica. Y yo ahí la aplaudo porque mujer, año 2020, siendo primera y poniéndole la tapa a varios que la tienen ahí atrás, mirando y vigilando, yo la felicito. De todas formas, y acá viene la crítica feroz, porque si no, no soy DJ Pradón. Y, viste, se me termina el curro. ¡Ay, mi amor! Fátima, Fátima Flores me parece que se sobreexige demasiado y que tiene un exceso de energía que es contraproducente. ¡Ah, ah, ah, ah! Por ejemplo, claro, por ejemplo, el momento que hacen los artistas internacionales, una elección bastante rara que ahora en momentos me voy a esplazar un poquitito más, de repente está haciendo a Paulina Rubio, a Tina Turner, a Justin Bieber y a Jenny López de Rubia. Entonces yo de repente no sé si es Michael Jackson que está haciendo de Jenny, ella que está haciendo de Paulina o si son todos la Sole Pastoruti, viste. Y se sobreexige porque, claro, ella quiere demostrar una performance de cuánto, qué rápido puede irse transformando, lo cual está buenísimo. Cambiando. Claro, y bueno, le puede jugar un poquitito. Pero le saca cuatro personajes y va a estar en la dirección igual. Sí, yo creo que también hay cierta elección con cantar y bailar que tiene ella. Y acá es donde me voy a esplayar un poco más. Ella no realiza sus clásicos, ¿no? Los personajes que la unieron a la gente, ¿no? Silvia Zuller, la griega, Carmen Barbieri. Ah, ¿no? Katy Fulom no la hace. Ay, entonces. ¿Moria, Cristina? Moria y la actual vicepresidenta las hace como siempre son las mejores que le salen. Susana Jiménez vuelve a demostrar, Fátima, que es estudiosa y trabajadora porque cada vez le sale mejor y más actual, Susana. Pero los que le salen bien no me preocupa tanto. Me preocupa a los que hace sin tantas ganas. Como, por ejemplo, una Maritza Bali de 20 minutos. Oh. Con pocas herramientas. ¿Cuánto estaba como Maritza? 20 minutos de Maritza. ¿Ve todo lo que le dedica Maritza? Es un poco difícil. Claro, claro. Claro, claro, sí. Años del Colón. Y también es un poquito floja siendo de chiqui. De chiqui le gran. De chiqui le gran. Porque lo hace vestida de Rafaela Carrá, con las lolas al aire y con un poquito de miedo, como dicen ahí. Entonces, es bastante difícil de seguirle el hilo. Y yo les voy a decir, chicos, ahora, y que anote Fátima, creo que un tema principal que está pasando, que veo acá en la temporada, es la falta de dirección. O se autodirigen o no se dirigen. Me paso con Gazaya y también con Flor de la B. Eligen hacer lo que ellos quieren darse el gusto y no tanto lo que los acerca a la gente. Bueno, ahí estamos, entonces. ¿Cuántos puntajes? Tenemos que cerrar, DJ. ¿Cuántas escrituras? Tenemos que cerrar. ¿Cuántos? 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 Les digo, mira, teniendo en cuenta que tiene un show con mucha producción y que ella es muy laburadora, le pongo dos paradoncitos. ¡Ay, nada! ¿De cinco? ¡Qué poco! ¡Qué mal! ¡No me cuesta tres meses! ¡Dale, no puede ser! Bueno, gracias por todo, ¿eh? Fátima, una amiga, nos va a querer muchísimo. Chicos. Gracias. No, bueno, pero Michael Saxon, año 2020, ¿cómo no le voy a bajar puntaje? Nos vemos, los quiero mucho. Gracias, DJ. Y la próxima nos vemos. ¡Chau, chau! Hasta la próxima, DJ. Perdón, yo la obra de Fátima y no perdona, pero la queremos como siempre nosotros. ¡Chau, linda!